1, 2, 3, 4 Hízose una vez en una mujer No una mujer cualquiera Porque cualquiera No podría ser esa mujer Hízose una vez en una mujer Un milagro de vida Aunque sabía Que esa vida iba a doler María, tu nombre grita fe María, aún eras niña Pero valiente mujer María, que hay en tu corazón Que tanto lo meditas Me invitas a creer en el amor María dijo que sí una vez Y luego cada día Aunque sabía Que esa vida iba a doler María, lloras de dolor Paciente y esclava Que una espada María, te atraviesa el corazón María, tu nombre grita fe María, aún eras niña Pero valiente mujer María, que hay en tu corazón María, que hay en tu corazón Que tanto lo meditas Me invitas a creer en el amor María, de él lo meditas María, que hay en tu corazón You can imagine a fire Gracias.